Bienvenidos chicos y chicas a este... Uff, este directo de Neo no Bueno, bienvenidos a este vídeo de Neo Donde este vídeo que vais a ver, este fragmento Lo saqué del directo que hice ayer Que me pareció lo mejor del directo Lo mejor que hice ayer Me metí en una misión después de vencer a dos rivales Me metí en esta misión que me pareció nueva No tenía ni idea, yo entré ahí totalmente inconsciente Y resulta que en esta misión nos enfrentamos A los seis maestros de armas Aquel que es un maestro con la katana El maestro con la lanza El maestro con el hacha El maestro con las katanas dobles, etc Y después de morir, morir Pero muchísimas veces A lo mejor unas diez veces en todo el directo Ahí sufriendo y penando Pues por fin conseguí vencer a los seis Y este es el gameplay de ese directo Aquí ya resumido Porque el directo entre unas cosas y otras Empecé a hacer unas misiones Y bueno, duró como dos horas y media Y esta parte está justo al final No sé si habrá gente que llegue a ver el directo entero O lo dejará a medias O da igual Así que lo subo Lo subo aparte Luego también deciros a todos Que os suscribáis Porque como dije también Iba a ser el último directo De momento De Nioh Porque ahora tengo en mente Esta joyita Esta preciosidad Ghost of Tsushima No se ve muy bien Pero vamos Que esto lo voy a vivir en directo Lo voy a Voy a intentar sacar el platino En directo Y voy a intentar Completarlo al 100% En directo No sé nada de él Sin guía Sin nada Ahí descubriendo Buscando Y demás Así que Os espero a todos Que os va a gustar Ya veréis Lo siento si soy muy pesado Con los directos Pero es que realmente Realmente es que gano tiempo Haciendo directos O sea Lo que es editar Por ejemplo Este vídeo Llevo ya Como una hora Entre buscando Cortando Enlazando Poniendo transiciones Y se pierde mucho tiempo Además que la naturalidad De la persona En un directo Es mucho mejor Pero bueno No os entretengo más Ahora sí Os voy a dejar Os he dejado ya Con las muertes Contra las muertes Que me han iniciado Los maestros Ahora os voy a dejar Con esa pelea Con esa victoria Donde salgo Donde No, sí De verdad Me gustó muchísimo El reto Me gustó muchísimo El desafío este De enfrentarse a los 6 Y me costó bastante De verdad Me costó muchísimo Y ya después de ganar Fue como No sé Un subidón Me gustó mucho Así que nada Ya Corto Que os espero Aquí en Play of Players Ya lo sabéis Suscribíos Y estar pendientes Que vamos a pasarlo De puta madre Me gustó mucho Vamos Joder, macho Estás liberado, abuelo Estás liberado Venga A ver que hacemos con este Un chaval que me había pillado Venga Un chaval que me había pillado ¡Hostias! No, 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 no No, no No te lo consiento No te lo consiento Ay, que gilipotes, tío Jadrón Sí, joder Ya está bien, por Dios Madre mía Qué angustia La vida que me han dejado, tío Un poco más y me matan Tío, este ¿Qué pasa, tronco? Ya está bien, ¿no? Me habéis puesto un poquito difícil Joder O la habéis ganado, tío O la habéis ganado A ver cómo es esto Un aplauso para todos Porque así Habéis sido unos rivales dignos Sí, señor Sin rencores Sin rencores, eh Choca Choca Uy Creo que le he enganchado el paquete Hostia, man Le he enganchado el paquete ahí Sin querer ir queriendo Mira, tío Perdona A ver, lo siento Guau Sabal Joder Qué duro, tío Uff Lo mejor del directo, esto Me lo voy a grabar Lo voy a grabar ahora mismo Para subirlo luego Otro día cuando me apetezca A modo de gameplay Porque, hostia Vaya desafío Qué reto Guapo, guapo, guapo Creo que han sido seis maestros A cual más difícil El palo Katana doble La lanza El hacha El kurigasami Es extraño Y la katana Seis maestros Guau